Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Pablo escribe a su comunidad en medio de cadenas y se enfrenta a la muerte como quien ya ha obtenido la victoria. Para él, la vida es Cristo y la muerte es el paso necesario para llegar a él. Su ejemplo y su enseñanza nos estimulan a nosotros también a vivir nuestra vida por Jesús al servicio de los demás. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, quiero sumergirme y comprometerme a entrar en la intimidad de tu corazón. Derrama en mí tu unción, derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí, haz llover sobre mí, agua viva. Derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí, haz llover sobre mí, agua viva. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, nos ponemos ante el Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Te alabamos Señor, tú nos hagas agua viva, Señor, ten piedad. Quiría, 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 Él le hizo. Tú que eres la verdad, que iluminas los pueblos, Cristo ten piedad Cristo, 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 Él le hizo Te alabamos, Señor, Tú nos das vida eterna, Señor, ten piedad Quería, 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 Él le hizo Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad Y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos Hermanos, es verdad que algunos predican a Cristo llevados por la envidia y el espíritu de discordia Pero otros lo hacen con buena intención De una u otra manera, con sinceridad o sin ella Cristo es anunciado Y de esto me alegro y me alegraré siempre Porque sé que esto servirá para mi salvación Gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo Así lo espero ansiosamente Y no seré defraudado Al contrario, estoy completamente seguro de que ahora, como siempre Sea que viva, sea que muera Cristo será glorificado en mi cuerpo Porque para mí la vida es Cristo Y la muerte una ganancia Pero si la vida en este cuerpo me permite trabajar fructuosamente Yo no sé qué elegir Me siento urgido de ambas partes Deseo irme para estar con Cristo Porque es mucho mejor Pero por el bien de ustedes Es preferible que permanezca en este cuerpo Tengo la plena convicción De que me quedaré y permaneceré junto a todos ustedes Para que progresen y se alegren en la fe De este modo Mi regreso y mi presencia entre ustedes Les proporcionarán un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Mi alma tiene sed del Dios viviente Mi alma tiene sed del Dios viviente Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua Así mi alma suspira por ti mi Dios Mi alma tiene sed del Dios viviente Mi alma tiene sed del Dios, del Dios viviente ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios viviente Como iba en medio de la multitud Y la guiaba hacia la casa de Dios Entre los cantos de alegría y alabanza En el júbilo de la fiesta Mi alma tiene sed del Dios viviente Aleluya 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos Ellos lo observaban atentamente Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos Les dijo esta parábola Si te invitan a un banquete de bodas No te coloques en el primer lugar Porque puede suceder que haya sido invitada otra persona Más importante que tú Y cuando llegue el que los invitó a los dos Tenga que decirte Déjale el sitio Y así lleno de vergüenza Tengas que ponerte en otro lugar En el último Al contrario Cuando te inviten Ve a colocarte en el último sitio De manera que cuando llegue el que te invitó Te diga amigo Acércate más Y así quedarás bien Delante de todos los invitados Porque todo el que se eleva Será humillado Y el que se humilla Será elevado Elevado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hoy El Señor nos invita a entender lo que significa La humildad La sencillez Lo que significa sobre todo No buscar los primeros puestos Hay muchos Hay muchos Y a estos nosotros Le solemos llamar ¿Verdad? El famoso Figureti ¿Verdad? Figureti Como que quiere aparecer Siempre quiere aparecer Ante las situaciones Cualquiera de las situaciones Queremos aparecer Y queremos ser Los primeros Esta es una cosa Bien extraña ¿Verdad? Y alguna vez también Esto Quiere demostrar O nos demuestra Interiormente Que es falta De una seguridad Personal ¿Verdad? O sea Cuando uno se afirma A sí mismo No es que quiere aparecer Y quiere estar ahí Delante Todo Lleva Lleva ¿Verdad? Sino que al contrario La persona sencilla La persona humilde Reconoce Como dice también El Evangelio Después de haber hecho Todo lo que tenían que hacer Digan Somos siervos inútiles Hicimos Lo que teníamos que hacer ¿Verdad? Eso nos dice el Evangelio Y al mismo tiempo Reconocer Lo que el Señor Nos dice A través de su palabra A través De todo El Antiguo Testamento El Nuevo Testamento Cuando nos dice Que somos hijos de Adán Adán significa Suelo Tierra Uy Uy Ayyeva Yaya 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 Entender Que todo lo que recibimos Es gracia Gracia de parte de Dios Y por lo tanto En ese agradecimiento Sentimos La fuerza Que nos empuja Y que nos lleva Hacia los demás Para hacer siempre El bien Y por eso Recordemos Que esta es una mirada Que tiene el Señor En lo más profundo Del corazón Del hombre Es una mirada Que nosotros Le llamamos Una mirada Contemplativa Yaya Y por eso Todo lo que es El mundo De apariencias Todo lo que es Este mundo Queridos hermanos Solamente De prestigios Y de lucha Por poder Atención Todo esto Queda a un lado Cuando nosotros Entendemos La misión Específica Que Dios Puso en el corazón Del hombre Eso que Dios Escribió En el corazón En la mente Del hombre De la humanidad Lastimosamente Y ahora Que estamos Reflexionando Sobre esto Nos damos cuenta Que muchas veces Cuando estamos En el poder O cuando estamos Este Al frente De algunas instituciones De algunas Responsabilidades O estuvimos O estamos O queremos Estar Normalmente Es porque Queremos prestigio Entonces Estas son las cosas Tan negativas Para la comunidad Y estas son las cosas Tan negativas Para una sociedad Y lastimosamente Esto es Lo que abunda En medio De nosotros Queridos hermanos El Señor Con esta parábola Nos enseña Y nos dice ¿Saben qué? Peyeza Peamina Peyeza Coamina Ayepa Y en todo caso Dentro de sus Limitaciones Entonces ustedes Vayan Ocupen Ese último puesto ¿Pero por qué? Porque ustedes Saben lo que valen Ustedes saben Lo que pueden dar Y lo que siempre Están dando A su comunidad Entonces No necesitan Que alguien Venga Y que les aplaude Y que les diga De la ande balea Que esto Que aquello Sino que Debo ir Y es esa Cuá ¿Por qué? Y porque esa es La misión Que se te ha Encomendado Y no será Al revés Que además De que se te ha Una misión Por A o por B Motivo Que llegaste A ese lugar O a ese poder O a ese puesto Entonces queridos hermanos Hoy la palabra Del Señor Nos invita A mirar A interpretar Nuestras propias Acciones Y las acciones También del mundo Donde no tenemos Que buscar Las apariencias No tenemos Que buscar Los prestigios Y mucho menos La lucha Por el poder Y en este sentido Tenemos que ser Muy claros Muy claros Porque últimamente Estamos luchando Por el poder Y entonces Al luchar Por el poder Al luchar Por los puestos Vendemos Vendemos al hombre Vendemos la dignidad Vendemos entonces Todo Todo lo que es Para el provecho Del grupo Para el provecho De la comunidad A costa después De la pobreza A costa después Del sufrimiento De muchas otras personas Entonces La vanidad Es el peligro Queridos amigos Es un peligro Muy grande Que hay que evitar Y por eso entonces El Señor Nos vuelve a revelar Y nos vuelve a decir La humildad La humildad Antes que nada Busca ese primer sitio Quiere decir entonces Que estás Ahí Con todo lo que es La vanidad Interiormente Buscas Ese último puesto ¿Verdad? Que no quiere decir Hacerse pisotear Ni nada O no quiere decir Al contrario Quiere decir Que tu dignidad Está por encima De todo lo que significa Simplemente La apariencia Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras Intenciones Y oraciones A cada intención Respondemos Señor Que seamos generosos Señor Que seamos generosos Por nuestra iglesia Para que fomente La paciencia Y la unidad Entre todos los sectores De nuestra sociedad Oremos al Señor Señor Que seamos generosos Por nuestras autoridades Para que logren asumir El rol que le corresponde Para el bienestar De las familias Oremos al Señor Señor Que seamos generosos Por nuestras familias Para que fomenten La fraternidad Y vivan con el espíritu De la familiaridad Oremos al Señor Señor Que seamos generosos Por nuestros difuntos Para que gocen la salvación Por la misericordia De Dios Padre Oremos al Señor Señor Que seamos generosos Dios Padre De misericordia Y de bondad Escucha todas estas oraciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Sé como el grano De trigo que cae En tierra Y desaparece Y aunque te duela La muerte de hoy Mira la espiga Que crece Cumpliga Será la iglesia Que guardará Mis entregas Fecundadas Por la sangre De aquel Que dio su vida Por ella Ciudad nueva Del amor Donde vivirá El pueblo Que en los brazos De su dueño Nació Sostenido De un madero Sé como el grano De trigo Que cae En tierra Y desaparece Y aunque te duela La muerte de hoy Mira la espiga Que crece Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Por siempre el Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Que nos este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Mira Padre Las ofrendas Que te presentamos Y que la celebración De estos misterios Sea para tu gloria Y alabanza Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno Pues aunque no necesitas De nuestra alabanza Es don tuyo El que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones No aumenten tu gloria Nos aprovechan Para nuestra salvación Por Cristo Nuestro Señor Por eso Unidos a los ángeles Te aclamamos Llenos De alegría Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Y Él nos está En el cielo Y en la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito es Él Que viene En el nombre Del Señor Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Santo eres En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera De manera De manera que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias De bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo Modo Acabada La cena Tomó el cáliz Dando gracias A este bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la salvación Y de su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos del Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia peregrina En la tierra A tu servidor El Papa A nuestro obispo Al orden episcopal A los sacerdotes Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente en la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Concedenos la paz, concedenos la paz. Concedenos la paz. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría, mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueña y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, que el día cuando tú me llames sea como hoy. Para mirarte a los ojos y poderte decir, que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno. Oración final Oración final Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Si eres tú, mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. Amén. Como no amarte, María. Como no rezarte cada día. Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Llevis, gracias a Dios y sue todas las mujeres. Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Confeira las fezas a scrolling en la langkahización a la parte de laación de fuels Dolentes yachi. Espíritura central de tu vientre Jesús. Dó predictamente más del general, ví lows que Unity y esperanza mía, coming fabulous con la visión de Napoleón. Un regalado cubizer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que, allá, Pablo tuvo resistencia cuando anunciaba que Jesús es el verdadero rey del mundo. Después de que Pablo salió de allá, aquellos que se hicieron seguidores de Jesús continuaron sufriendo resistencia, incluso persecución, pero siguieron siendo una comunidad vibrante, fiel al camino de Jesús. Pablo envió esta carta desde una de sus muchas prisiones y lo hizo por una razón muy práctica. Los filipenses habían enviado a uno de sus miembros, Epafrodito, para llevarle un regalo monetario a Pablo para su sostenimiento en la prisión. Pablo envió esta carta de regreso con Epafrodito para decir gracias y para hacer mucho más que eso. El diseño de esta carta no desarrolla una sola idea de principio a fin, como muchas de las otras cartas de Pablo. Más bien, Pablo ha reunido una serie de ensayos cortos, reflexivos o bocetos, y todos giran alrededor del centro de gravedad de esta carta, un poema en el capítulo 2. Este recuenta artísticamente la historia de la encarnación del Mesías, su vida, muerte, resurrección y exaltación. Luego, en cada uno de los bocetos, Pablo tomará palabras o ideas claves de ese poema para mostrar que el vivir como cristiano significa ver tu propia historia como una expresión viva de la historia de Jesús. Así que Pablo inicia la carta con una oración de acción de gracias y agradece a Dios por la generosidad de los filipenses por su fidelidad y expresa su confianza de que la obra transformadora que Dios ha empezado en ellos continuará mostrándose en más de esas hermosas expresiones de fidelidad y amor. Y Pablo, luego, se enfoca en la preocupación más obvia de ellos en ese momento, que es su condición en la prisión. Estar en una prisión romana no era algo fácil, pero paradójicamente había resultado en algo bueno para extender las buenas nuevas acerca de Jesús. Todos los guardias romanos, los administradores, todos saben que Pablo está en prisión por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Y su aprisionamiento ha inspirado confianza en otros cristianos para hablar de Jesús más abiertamente. Y Pablo es optimista de que será liberado de la prisión, pero es posible que sea ejecutado. Y mientras reflexiona en esto, dice que realmente no sería tan malo, porque para mí, dice Pablo, vivir es el Mesías y morir es ganancia. Para Pablo, su vida en el presente y en el futuro es definida por la vida y el amor de Jesús por él. Así que, si es ejecutado, eso quiere decir que estará con Jesús, lo que sería grandioso para él. Y si es liberado, significa que puede seguir trabajando para empezar más comunidades de Jesús, lo que sería mejor para las demás personas, y esto es lo que él espera que suceda. Y nota cómo funciona este flujo de pensamiento. Morir por Jesús no es el verdadero sacrificio para Pablo. Más bien, es permanecer vivo para servir a otros. Así que, esa es la manera de Pablo de participar en la historia de Jesús. Pablo luego se vuelve a los filipenses y los exhorta a participar del ejemplo de Jesús pensando de la misma manera que él. Les dice, sus vidas como ciudadanos deben ser consistentes con las buenas nuevas del Mesías. Así que estos cristianos en Filipos vivían en un semillero de patriotismo romano. Pero su manera de vivir debe ser moldeada por otro rey, Jesús. Y eso podría traer persecución. Pero ellos no deben temer sufrir por estar asociados a Jesús, porque es la manera de vivir la historia de Jesús mismo. Lo que lleva a Pablo al gran poema del capítulo 2. Es muy rico y está lleno de ecos de pasajes del Antiguo Testamento, especialmente la historia de Adán y su rebelión en Génesis 1 al 3, y de los poemas del siervo sufriente en el libro de Isaías. Este poema es digno de memorizarse. Es una hermosa versión condensada de la narrativa del Evangelio. Antes de volverse humano, el Mesías existía en un estado de gloria e igualdad con Dios. Y a diferencia de Adán, quien trató de alcanzar la igualdad con Dios, el Mesías eligió no explotar su condición de igualdad para beneficio propio. Más bien, se despojó a sí mismo de esa condición. Se hizo hombre, se volvió siervo de todos, y aún más que eso, permitió que lo humillaran. Él fue obediente al Padre al ir a morir en una cruz romana. Pero a través del poder y la gracia de Dios, la vergonzosa muerte del Mesías fue revertida a través de la resurrección. Y ahora Dios ha exaltado a Jesús hasta lo sumo, como el Rey sobre todo cuanto existe, otorgándole un nombre que es sobre todo nombre, para que toda la creación reconozca que Jesús, el Mesías, es Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, esta última declaración es asombrosa. Pablo está citando Isaías capítulo 45, un pasaje donde toda la creación reconoce al Dios de Israel como Señor. El punto de Pablo aquí es muy claro. En el Jesús crucificado y resucitado, descubrimos que el único y verdadero Dios de Israel consiste en Dios el Padre y el Señor Jesús. Así que para Pablo, este poema expresa su convicción acerca de quién es Jesús. Y hace algo más. Ofrece el ejemplo de Jesús como una manera de vivir que sus seguidores deben imitar. De manera que, por esta razón, Pablo continúa inmediatamente contando dos historias. Primero, acerca de Timoteo y luego sobre Epafrodito, porque ambas son ejemplos de personas que están viviendo la historia de Jesús. Timoteo es como Jesús, porque él está constantemente preocupado por el bienestar de otras personas, más que por el suyo. Y Epafrodito, a quien los filipenses enviaron con su regalo, terminó arriesgando su vida para servir a Pablo en la prisión. Se enfermó tanto que casi murió tratando de ayudar a Pablo. Pero Dios tuvo misericordia de él y de Pablo al librarlo de perder un amigo. El punto de Pablo aquí es que este tipo de personas son ejemplos vivos de la historia de Jesús y son dignos de imitar. Luego, Pablo se vuelve hacia su propia historia como ejemplo. Estos cristianos que habían estado demandando la circuncisión de los cristianos no judíos, recuerda su carta a los Gálatas, todavía están causándole problemas a Pablo. Le siguen recordando de su pasado cuando solía perseguir a los seguidores de Jesús, cuando intentaba mostrar su rectitud delante de Dios con su celosa obediencia de las leyes de la Torá. Pero al igual que Jesús, Pablo ha desechado todo ese estatus y privilegio. Él considera todo eso como basura, y la palabra que él usa es de hecho mucho menos cortés. Él está despojándose de todo para hacerse un siervo al igual que Jesús, para participar de sus sufrimientos y de su amor sacrificial. Y hace todo esto esperando que el amor de Cristo lo sostenga hasta la muerte y hasta la resurrección. Así que Pablo dice que para los seguidores de Jesús, su verdadera ciudadanía está en los cielos. Pero para Pablo, esto no significa que debemos estar esperando salir de la tierra e ir al cielo algún día. Más bien, el cielo es el lugar trascendente donde Jesús gobierna como rey. Y él dice, esperamos ansiosamente que nuestro rey salvador venga de ahí y regrese, para traer su reino de justicia sanadora y de amor transformador, para producir una nueva creación. Luego, Pablo reta a los filipenses a seguir viviendo la historia de Jesús. Él primero se dirige a dos mujeres líderes prominentes en la iglesia que trabajaron junto a Pablo, y ellas tienen alguna clase de conflicto. Así que Pablo le ruega que sigan el ejemplo de humildad de Jesús, que se reconcilien y sean unificadas. Pablo luego exhorta a los filipenses a no rendirse al temor, sino que a pesar de la persecución, expresen todas sus emociones y necesidades a Dios, quien les dará paz. Y esa paz, dice Pablo, viene al enfocar sus pensamientos en lo que es bueno, verdadero y amable. Siempre hay algo por lo que podrías quejarte, pero un seguidor de Jesús sabe que todo en la vida es un regalo, y podemos elegir ver la belleza y la gracia en cualquier circunstancia de la vida. Lo que lleva a Pablo a su conclusión. Él agradece una vez más por el regalo sacrificial de los filipenses, y quiere que sepan que sus prisiones, sus tiempos de pobreza, no son verdaderas dificultades para él. De hecho, se convirtieron en sus mejores maestros, mostrándole que no importan sus circunstancias. Él ha aprendido el secreto del contentamiento, la simple dependencia en aquel que lo fortalece. Pablo ha llegado a ver su propio sufrimiento como una participación en la historia de Jesús. La carta a los filipenses nos da un vistazo único en el corazón y la mente de Pablo. Él veía su vida entera como una representación de la historia de Jesús. Y en esta carta, puedes sentir su conexión cercana con Jesús, su conciencia de que el amor y la presencia de Jesús están más cercanos a él que su propia piel, y que eso es lo que le da esperanza y humildad en sus horas más oscuras. Así que Pablo nos muestra que conocer a Jesús es siempre un encuentro personal y transformador, y que esa es la clase de Jesús al que Pablo invita a los demás a seguir. Y de eso se trata la carta de Pablo a los filipenses. Salve María, ¿qué será lo que atrae a 6 millones de personas al año a un pequeño pueblito perdido en medio de las montañas de los Pirineos franceses? Una de las más famosas apariciones marianas de la Virgen. Es nuestra señora de Lourdes, que se apareció la primera vez el 2 de febrero de 1858. Y en este lugar ha habido innumerables milagros impresionantes. Les voy a contar solo dos. Uno fue un niño que había nacido ciego porque no tenía el nervio óptico, y todos los médicos decían que era algo irremediable. No tiene nervio óptico, que es lo que transmite la imagen al cerebro. El niño fue a Lourdes y comenzó a ver. Y los médicos lo examinan de nuevo, y el milagro no es solo que veía, sino que continuaba sin nervio óptico. El niño veía sin nervio óptico. Otro fue un obrero que tuvo un accidente, y ni siquiera fue al santuario de Lourdes. Fue a una reproducción en Bélgica. Una gruta que imitaba a la de Lourdes, y le rezó a la Virgen porque había tenido un accidente y le habían tenido que cortar el hueso de una pierna, y la pierna quedó sin hueso. No podía caminar, vivía de limosna, de caridad. Le rezó a la Virgen, y se le recompuso el hueso y pudo volver a caminar. Y así miles de milagros. ¿Cómo comenzó todo? Esto comienza con la historia de una niña inocente, de una familia humilde, en este pueblito, Lourdes, en las montañas de los Pirineos franceses. Una niña muy piadosa, una familia muy religiosa. Lo que más añoraba a ella era poder hacer la primera comunión, pero estaba tan ocupada en ayudar en los quehaceres, cuidar a sus hermanitos menores, que no había podido hacer el curso de catecismo y no había podido comulgar. Y esa era la gran tristeza de su vida. Y su padre, que trabajaba administrando molinos de trigo, le fue yendo mal en los negocios, le hicieron una calumnia, terminó en la cárcel, bueno, terminaron en la miseria más completa. Y esta pobre familia se vio relegada a vivir en un antiguo calabozo, una cárcel, el Cachot, porque no tenían dónde más vivir, y era una cárcel donde no tenían ni siquiera ventanas, y ahí vivían hacinados. Eran tan pobres que una vez una de las señoras del pueblo vio a un hermanito de ella que entraba a la iglesia y se comía la cera de las velas, que en esa época era cera de abejas. Era tal el hambre del niño que se comía la cera de los velones que ponían en la iglesia. Y bueno, pero por estas circunstancias, a Bernardita, que era el nombre de ella, Bernarda María, Bernardita, Bernadette, un día salió con su hermanita menor Antonieta y una amiguita Juana, y fueron al campo a buscar leña para poder cocinar en su casa, y también buscar huesitos de animales muertos, porque con esos huesitos hacían botones para vender y ayudar un poco a su familia. Y ese día caminaron mucho y se alejaron bastante, llegaron a un lugar donde ella nunca había llegado, al lado del río Gave. Y ella desde muy niña había sido muy enferma, le había dado cólera en una peste, sufría de asma, había tenido problemas de hígado, digestivo, siempre muy enferma, entonces no se podía mojar en el río porque le iba a caer mal. Y las amiguitas pasaron al otro lado del río, ella se quedó un poco, que no sabía si pasar, buscando a ver si había unas piedras para no tocar el agua, en fin. Y las amiguitas y la amiguita y la hermanita se separaron, y ella estaba quitándose las medias para tratar de pasar el río, y en ese momento mira para la otra orilla del río, al otro lado del río, donde hay una cueva, unas rocas y una cueva, y en medio de la cueva hay un orificio, a cierta altura, y ahí ve una esfera de luz brillante y una mujer hermosísima, vestida de blanco, con el cinturón azul y con dos flores amarillas en sus pies, y con una sonrisa y un rostro hermosísimo y cautivante. Entonces ella, en fin, al ver algo así fuera de lo común, tuvo una mezcla de admiración y de miedo, e instintivamente sacó el rosario para comenzar a rezar, y se quiso dar la bendición, pero su brazo quedó paralizado. Entonces la señora que se le apareció, ella, la señora, cogió su rosario y se dio la bendición, se santiguó, y en ese momento el brazo de Bernardita quedó libre y se pudo bendecir, y Bernardita comenzó a rezar el rosario, y la señora acompañaba, moviendo las cuentas, pero no movía los labios, solo movía los labios cuando se rezaba el Padre Nuestro y el Gloria al Padre, las Ave María no las rezaba, pero las iba contando. Y, bueno, terminó el rosario, ahí la señora desapareció y ella quedó, en fin, inundada de una felicidad sobrenatural, de una encantada con lo que había acabado de ver. Y ahí le pregunta a la hermanita si habían visto algo, ella la ve en sí algo como cambiada y tal, y entonces ella les cuenta lo que ella acaba de ver, pero le pide que por favor no le cuenten a nadie, un secreto de niñas. Llegan a la casa, todas empezaron a contar. Entonces la mamá le prohibió volver a ese lugar, que quién sabe eso qué sería, podía ser una cosa del demonio, que no volviera allá, le prohibió volver. Entonces ella, obedeciendo a su mamá, obediente, no volvió más. Pero, se fue regando la voz y un grupo de amiguitas suyas le fueron a pedir a la mamá que ellas querían ir, que la dejara ir. Entonces la dejó ir y fue con ese grupo de niñas. Ahí la Virgen se apareció de nuevo. Las demás no la veían, pero veían que ella se iluminaba de luz, quedaba inmóvil y rezaba el rosario. Y ella después contaba que había visto a la señora, que había rezado de nuevo el rosario y tal. Y se fue regando la voz y ahí fue el... En fin, no voy a contar todo porque es tan larga la historia, pero, en fin, tuvo varias prohibiciones de sus papás, pero al final una señora muy rica del pueblo que le daba trabajo a la mamá le pidió que le diera permiso que ella la iba a acompañar. Entonces ahí esta señora, Juana Milet, fue con ella y ahí pudo seguir yendo. En la tercera aparición la Virgen le pidió quiero que vengas aquí 15 días, lo cual, de hecho, se repitió seguido, menos dos días, pero bueno, se cumplieron esas 15 apariciones más. En la tercera, o sea, 18, después hubo tres más, 21 apariciones en total. Y en esa ocasión, en esa tercera, ella llevó un papel con un lápiz y le pidió a la Virgen que escribiera su nombre para que se identificara y la Virgen sonrió y dijo no es necesario, no te preocupes, que no es necesario. En otra de las apariciones, ella cuenta que empezó a escuchar al otro lado del río unos rojidos, unos aullidos y unos demonios que se aparecieron y le gritaban huye, huye. Y ella vio que la Virgen simplemente volteó a mirar hacia donde salían los rojidos y los demonios salieron corriendo. O sea, fue una mirada de la Virgen verdaderamente exorcística. Las personas ven y es la primera vez que ella le habla a las personas que fue aumentando el número de personas que la acompañaban y vieron que ella se arrodilló y el lugar estaba medio mojado, fangoso. Ella se arrodilló ahí, comenzó a caminar de rodillas y se dirigió a los que la acompañaban y dijo penitencia, penitencia, penitencia. Curioso que es lo mismo que el ángel que apareció en el último secreto de Fátima también dijo tres veces penitencia, penitencia. Y fue el 25, ya había un número de personas mayor y la Virgen le dice a Bernadita, le dice bebe de la fuente. Entonces, no había ninguna fuente, estaba la cueva ahí. Ella pensó que era para el río y se dirigió hacia el río y ahí dijo no, 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 aquí al fondo de la gruta, acércate al fondo de la gruta y bebe ahí de la fuente. Raspa, raspa, que llevas. Entonces, Santa Bernadita de rodillas comenzó a raspar y luego la Virgen le dijo bebe de la fuente, lávate con la fuente y come de esas hierbas. Entonces, imagínense los demás viendo la escena que ella se arrastra de rodillas en medio del barro porque estaba todo mojado, empieza a raspar y a sacar agua, una agua ya fangosa, salió un poquito de agua fangosa, se la toma y se lava con eso y lo que hizo fue embararse toda la cara. Los escépticos decían, no, esa niña está loca, esto qué va a hacer de Dios, imagínense, arrastrándose, cogiendo un barro ahí, tomando barro y es una cosa de locos. Pero bueno, ahí terminó, pero todo el mundo quedaba impresionado de ver la serenidad, la paz de alma, la luminosidad que salía de ella, esa expresión celestial que había en su rostro y el ambiente de bendición que rodeaba a todos, que todo el mundo quedaba impresionado en un estado de recogimiento impresionante, que aunque no veía nada físico, había un imponderable que les hablaba de una verdadera presencia de Dios. Una de las pocas cosas que la Virgen les dijo y que ella contó porque ella recibió tres secretos que se los llevó a la tumba, no se los contaba nadie porque la Virgen les dijo que era para ella y le enseñó una oración que rezó hasta el fin de su vida también que solo ella la conoció. Pero una de las cosas lindas que le dijo es Bernardita, yo no te prometo hacerte feliz en este mundo, pero sí en el otro. Guardemos porque esa promesa yo creo que se cumple para todos nosotros. Verdadera felicidad solamente en el cielo y por eso tenemos que ganarnos esa agua. Pero entonces terminó esa aparición, en fin, todo el mundo fue a sus casas y muchas personas fueron a ver y en ese pequeño barro del cual ella bebió comenzó a salir un aljibe, una fuente, un nacimiento y empezó a formarse una corriente de agua cristalina que empezó a nacer hasta hoy en día y las personas comenzaron a meter eso en botellas, a llevárselo enfermo, comenzaron a ver milagros y se empezó a regar la voz de esa fuente milagrosa en ese lugar donde Bernardita veía a la Virgen. Pero bueno, aquí podemos hablar de un personaje importante que es el padre Peimabel que era el párroco del pueblo, un sacerdote bueno, celoso, amante, en fin, del bien de las almas y tal. Entonces, habiéndose regado la voz, ella interroga a Bernardita y le dice, ah, entonces se te está apareciendo la Virgen. No, yo no sé quién se me aparece, es una señora, pero yo no sé quién es, no me ha dicho el nombre. Porque Santa Bernardita le traía el recado de la Virgen de que ella quería que se construyera y una capilla que sería frecuentada por muchas personas y que se hiciera una procesión al lugar. Entonces, el padre dice, dígale a esa señora que yo no hablo con desconocidos, que me diga quién es. Y Santa Bernardita en varias ocasiones le preguntó a la Virgen, le preguntó y la Virgen no le decía el nombre. Y fue en una de las últimas apariciones que después de insistir de Santa Bernardita a la Virgen, ahí la Virgen le da su nombre. Ella dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Bernardita ni siquiera sabía francés. Ella sabía Patuá, que era un dialecto de la región. Y la Virgen le habló en Patuá, no en francés. Entonces, le dijo el nombre, yo soy la Inmaculada Concepción. Ese era un dogma que hacía cuatro años había proclamado el Papa. Es una formulación teológica que esa niña que a duras penas había catecidimado y no sabía ni leer ni escribir. Lo guardó en la cabeza porque era algo que, una expresión que ya no era familiar para ella. Y se fue corriendo a buscar al Padre, repitiendo por el camino a sí misma, yo soy la Inmaculada Concepción para no olvidarse de ese nombre tan raro de la señora. Y llega donde el Padre le toca, el Padre la atiende y le dice, Padre, que la señora se llama la Inmaculada Concepción. El Padre dio la inocencia y toda esa niña tan sencilla diciéndole esa formulación teológica exacta que ahí el Padre comenzó a creer. Dijo, no, esto es del cielo, esta niña no se puede haber inventado eso. Y ahí el Padre comenzó a creer en las apariciones. Bueno, comenzaron los milagros más impresionantes. El primero fue una señora que vivía a seis kilómetros de distancia y había tenido un accidente y se le había quedado una mano paralizada. Era una señora humilde también, tenía varios niños que cuidar, estaba embarazada, pero bien avanzado su embarazo y caminó los seis kilómetros hasta el lugar y ahí le rezó a la Virgen y de repente la mano recobró su movilidad y ahí le comentó a todo mundo un milagro, la Virgen me hizo un milagro, mi mano se puede mover. Y ahí se devolvió los seis kilómetros y ya en el camino le vinieron los dolores de parto, empezó a encomendarse a la Virgen y apenas llegó a su casa, no había nadie, su esposo había salido al trabajo, estaba sola y dio a luz ella sola, sin el auxilio de nadie otro auxilio especial de la Virgen. Conversiones impresionantes, el presidente del colegio de abogados, el cobrador de impuestos que eran en fin personas cultas pero en un pueblo de esos se ocupaban cargos relevantes, solo con ver la expresión de felicidad y de serenidad y el ambiente porque ellos no vieron nada especial, se convirtieron de ver la santidad de Santa Bernardita y hubo uno que se convirtió un médico también escéptico que no creía mucho, que en una de las apariciones Santa Bernardita ya entraba en éxtasis, cuando veía a la Virgen ella se desligaba del mundo sensible, entonces estaba Santa Bernardita con una vela y rezando el rosario y este médico cogió la vela de él, se la acercó y se la puso debajo de la mano y Santa Bernardita no se quejó nada y estuvo 15 minutos con la vela debajo y en cierto momento botó la vela y se quemó que volvió en sí y ahí recogió la sensibilidad y ahí el médico fue a revisar la mano y no se había quemado no tenía ninguna quemadura una cosa impresionante Santa Bernardita murió a los 35 años de edad y a los 30 años después de enterrada para sorpresa exuma su cuerpo y lo encuentra enteramente conservado o sea incorrupto y bueno con el tiempo se construyó un santuario que es de los más célebres del mundo se canalizaron se canalizó el agua y los enfermos se bañan en unas piscinas hay un hospital donde cualquier médico puede examinar a los enfermos antes y después y se han comprobado científicamente cientos de estos milagros y hay miles de otros que no están certificados pero en fin han sido han sido milagros pero el mayor milagro ¿cuál es? porque no todos los enfermos que van allá se curan el mayor milagro es la cura de las almas hay confesores en todas las lenguas atendiendo constantemente y la cantidad de conversiones son impresionantes y una cosa muy linda hay un monasterio ahí de unas monjas que ofrecen penitencias oraciones sacrificios por esos enfermos y por su conversión incluso ellas piden a Dios que los dolores que esos enfermos tienen caigan sobre ellos para que esas almas se conviertan entonces ese es el gran milagro que tenemos que pedir a la Virgen de Lourdes en este mundo ateo incrédulo de escépticos que solo creen en lo que se ve Dios nos da ese argumento maravilloso de su existencia de su poder de la intercesión omnipotente de la Virgen de que si acudimos a ella ella hace esos milagros pidamos a la Virgen de Lourdes que cubre nuestras dolencias del alma sobre todo también las del cuerpo que cubre este mundo moderno que está tan enfermo del alma y que está necesitando de este gran milagro de su conversión salve María de la Virgen de Lourdes de la Virgen de Lourdes de la Virgen de Lourdes